muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis hoy para desgracia de todos voy a estar solo y es que es el cumpleaños de marshall aprovechar para hacerle algún regalito está liado con el trabajo y bueno por ahora no vamos a tenerlo cerca hoy antes de empezar deciros que ya se terminó el sorteo con el que empezamos hace un par de semanas y bueno no nos vamos a enrollar mucho así que bueno ahí van los ganadores primer premio de un pack de inicio para borja rodríguez en tomares segundo premio de un objeto de la tienda de suscriptores para álvaro sánchez de elche tercer y último premio igual que el anterior para turletes armgo de barcelona felicidades a todos chicos y nos pondremos en contacto con vosotros sin más dilación empecemos como ya sabéis el mundo de star citizen lo normal es destruir en mil pedazos a tus enemigos también como ya sabéis una opción será bueno pues dejarlos incapacitados para poder hacer lo que sea no y dejas abierto todo un abanico de posibilidades para para darles caña desde destruir alguna parte específica de la nave que te interese hasta robarle algún componente o asaltar les o lo que sea no de hecho bueno pues para hacer todo esto están mejorando y trabajando en la opción de incapacitar las naves así que bueno vamos a ver qué es lo que nos traen últimamente están trabajando junto con el equipo de sistema de vuelo para hacer mejoras en los motores de maniobra ayudándole bueno para ser exactos con el daño que estos reciben han trabajado bueno pues con cada uno de estos motores de maniobra de cada una de las naves independientemente la verdad es que es una cantidad de trabajo bastante grande bueno cada uno de estos motores de maniobra tiene su propia barra de vida y bueno todo el daño que reciben pues de manera de manera directa se ve claramente en la nave además los jugadores podremos ver en nuestra interfaz el color amarillo para avisarnos de que han tocado ese motor de maniobra o el color rojo para ver que el objeto está destruido o a punto de estarlo en cuanto a los motores principales además tienen una serie de efectos especiales asociados a ellos como por ejemplo la emisión de algunas partículas algo realmente interesante de todo esto es que en el futuro con una tecnología de perforación está por trabajar seremos capaces de impactar a los motores oa los motores de maniobra a través del chasis de la nave lo cual está muy bien a medida que los combates se suceden bueno pues las naves van a ir perdiendo capacidades y eso le va a dar dinamismo a cada uno de los combates ahora pasamos a hablar del rework que están realizando sobre la tecnología aplicada al cliente y al servidor y es que básicamente trata de cambiar cómo habla el cliente con el servidor las versiones antiguas y peor implementadas se podía observar cómo se movía el personaje como si estuviera siendo teleportado con una mala sincronización en general la idea es reducir significativamente este efecto para bueno para que cuando dispares a alguien en star marine o en el universo persistente bueno sencillamente esté ahí de verdad ahora vamos a hablar de una serie de trabajos que tienen abiertos tienen varios frentes abiertos el primero es que bueno están trabajando en la capacidad de colocar ciertas entidades para que se pueda cosechar en ellas la tecnología que envuelve todo esto bueno pues trata cosas no sólo el hecho de colocarla sino también el tamaño que puede tener así como la distancia de separación unas de otras aunque como podéis ver en las imágenes originalmente se puede recoger algún tipo de fruto esto es sólo la primera iteración y esta misma tecnología se puede usar por ejemplo en asteroides pues para recoger no sé quién sabe minerales gusanos espaciales restos de no sé de cualquier historia aún falta bastante para que tengamos esta tecnología incluida en el juego sin embargo bueno pues están contentos porque esta es una de esas características que abren muchas puertas a estilos de juegos diferentes pasamos a otro tema y es que es parte de la iniciativa de reescribir el programa de suscriptores dar estos nuevos cascos que podéis ver en pantalla este primero que ya vimos hace algún tiempo y bueno pues la idea es ofrecer una serie de objetos los cuales no sean posibles de obtener de ninguna otra manera por ejemplo para el tercer trimestre este casco que podéis ver en pantalla en cuanto a la vanu defender siguen trabajando en ella y ya está prácticamente terminada ahora están trabajando con los materiales para saber bueno pues qué tipos de material van a colocar en ella y cómo funciona en la iluminación etcétera mientras tanto el equipo de medio ambiente sigue trabajando compartiendo sus recursos para trabajar en los interiores de microtech por ahora están usando los elementos comunes estos que vamos a encontrar casi en cualquier parte de la galaxia y bueno en pantalla lo que tenemos es un centro de transporte donde han usado objetos no para sustituir temporalmente a los trenes como podéis ver a la izquierda pues eso es una especie de supra burrito gigante y a la derecha bueno pues vemos que han sustituido también el tren futuro de microtech con un perrito caliente bueno vamos a hablar ahora del 890 jump bueno que actualmente ya está en la fase final de arte qué significa esto bueno pues que ya han pasado en la fase grey box y están trabajando en todo lo que es pues el estilo la iluminación y en general pues por poner todo esto junto esta es la entrada que da pie en la zona social donde podemos encontrar los servicios por ejemplo también es la zona del bar donde podemos ver las habitaciones laterales para la tripulación y bueno si os dais cuenta esta zona es algo más oscura y la paleta de colores es diferente que bueno pues básicamente es para que puedes estar aquí y hablar mucho más cómodamente como podéis comprobar el uso del espacio el uso del estilo y los materiales bueno pues cantan claramente que esta es una nave de lujo incluso más que una 600 y la cual tiene un fuerte componente de exploración aquí como podéis ver en las imágenes podemos ver la zona de comidas justo debajo se encontraría la piscina de la nave y bueno volviendo arriba tenemos una gran mesa central para poder planear lo que necesitéis realizar fiestas hablar con los capos de la mafia o con gente importante y lo que bueno lo que creáis veces y bueno pues eso ha sido todo damas caballeros señoras señores ciudadanos y ciudadanas ya hemos terminado una vez más felicidades a los ganadores del sorteo nos pondremos en contacto con todos nosotros también bueno pues no olvidéis felicitar a marshall que es su cumpleaños y el pobre está ahí currando como un loco y pues tiene que viajar aunque eso sí lo bueno es que este fin de semana se baja aquí a málaga así que fiesta y ya está chicos pues eso si os ha gustado ya sabéis like comentario darle a la campanita para que os avise youtube cada vez que subimos algún vídeo y poquito más recordaros no sé por qué estoy subiendo ahora vídeos del rage 2 al hangar games recordaros que tenemos un canal secundario donde subimos eventualmente vídeos de otros juegos pues eso que lo tengáis ahí presente también recordaros para estar al día twitter facebook instagram nuestras redes sociales que estamos ahí subiendo fotos y noticias cortas muchas veces llegan antes por ahí que ninguna otra parte con esto me despido nos vemos en el universo chao entonces que como que entonces que pues se trabaja que es lo que tenemos que hacer si no se trabaja te reviento la boca pues yo me pienso comer la ensalada y quien le explica ahora a la gente por qué vamos tan despacio hazlo tú vamos lánzate no oscurras el bulto estamos cansados de trabajar tanto en cada parche súper apretado y venga ya hombre diré otra cosa pues no os voy a decir nada ahora es lo que hay por fin replicamos la raza humana mil años extintos y hemos terminado esto para vosotros no oscurras